¡Suscríbete! Bueno, es preocupante en términos relativos, en el sentido de que ya sabemos que el Barça a nivel económico está como lojete. Pero, y también sabíamos que la anterior junta directiva había sido un maldito desastre en la gestión del club. Esto lo sabíamos, lo intuíamos y no nos hacía falta ningún due diligence, ni ninguna auditoría, ni ninguna maniobra para saber que Bartomeu y sus suecaces habían estado liquidando el club de mala manera. Hasta el punto que algunos sospechábamos que quizá era un infiltrado de Florentino o que quizá era un infiltrado para hundir al Barça, no para hacerlo campeón. Porque, bueno, Bartomeu va a tener que explicar muchísimas cosas después de esta auditoría que se está haciendo ahora en el Barça. Y que As dice que está a punto de llegar a sus conclusiones. Esta auditoría la inició Joan Laporta cuando llegó al club, entre otras cosas, también para poder determinar el contrato de Messi. Es decir, Joan Laporta tenía que ver cuál era la viabilidad real de poder contar con Messi en caso de cómo estuvieran las finanzas del club, ¿no? Y de cómo, qué tipo de ofertas se le podría hacer al astro argentino dado la situación real del Barça, que se intuía pero no se conocía al detalle. Y por eso se contrató a Deloitte para hacer esta due diligence que lleva tiempo ya haciéndose porque parece ser que la cosa va a ser complicada. Y los resultados de esta auditoría, vamos a ver qué pasa porque yo creo que esta vez Laporta y la Junta van a tener que tomar una decisión. No la típica decisión de hacer la vista gorda, bueno, es que es muy difícil gestionar un club, sino que creo que aquí va a haber que actuar porque verdaderamente me parece que el club se estaba gestionando muy mal. Bueno, la due diligence que está ahora, Deloitte está redactando sus conclusiones finales, es decir, que ya saben lo que hay, pero están redactando lo que sería la conclusión del due diligence. Ya se pueden extraer algunas conclusiones, entre ellas que hay cosas muy preocupantes, sorprendentes y complicadas. Y el hecho es que una de las conclusiones más importantes es cuál ha sido el impacto de la pandemia en la deuda de mil millones de euros que tiene el Barça. Y según este artículo de AS, que cita fuentes del club, que hablando sobre este reporte de la due diligence, solo el 15% de esta deuda sería responsabilidad de la pandemia. Es decir, que la pandemia solo es responsable en el 15% de los problemas financieros del Barça. El restante, 85%, es una mala gestión durante los 5 o 6 años anteriores o los 5 anteriores a la pandemia. Es decir, que aquello que dijo el directivo, ¿os acordáis cuando hubo aquella junta de compromisarios donde Jordi Moish, que había sido el responsable del área económica o vicepresidente económico de la Junta de Bartomeu, habló y yo dije, hostia, ¿qué cojones presentarte delante de los compromisarios de los socios? Que son estos socios elegidos por los socios, porque si no los 120.000 socios no cabrían en estas juntas, sino que son estos representantes de los socios que van con preguntas para analizar la gestión de los que llevan el club. Y yo dije, hostia, este Jordi Moish, ¿qué huevos presentarse aquí? Cuando la gente le abucheó y tal, Bartomeu no tuvo huevos de ir, evidentemente, porque si va a Bartomeu se arma la gorda. Pero bueno, a este señor yo le reconocí el valor de ir a responder las preguntas de los socios, ¿no? En primera persona, sabiendo que le iban a tirar tomates, porque evidentemente sabíamos que le iban a tirar tomates. Bueno, el señor Jordi Moish dijo que la deuda del Barça, la actual, el 50% era responsable, era culpa, era consecuencia de la pandemia. El 50%. Ahora Deloitte parece que está diciendo que eso es falso, que es el 15%. Es decir, que el Barça ha sufrido un impacto del 15% en su estructura financiera por culpa del COVID. Que no es poca cosa, es decir, cualquier empresa que sufre más de un 10% es un hostión, lo que pasa que es manejable. Seguramente es gestionable, excepto que estés ya mal gestionado. Y entonces cualquier turbulencia, que esto os lo he explicado en otros vídeos anteriores, el Barça estaba tan mal gestionado, estaba tan al límite, que cualquier cosita que fuera una disrupción en el mercado futbolístico, le iba a provocar un agujero difícil de reparar. Pero bueno, es que lo que ha venido no ha sido un inconveniente sutil, lo que ha venido ha sido una pandemia mundial que ha cerrado los estadios directamente. Con lo cual ha sido un hostión, un hostión del 15% para un club que está ya hecho una mierda, es un hostión severo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Barça no estaba preparado para sufrir ningún contratiempo financiero. O sea, estaba tan llevado al límite, y ninguna empresa se puede llevar a ese límite, porque justamente no sabes lo que va a pasar mañana, y tienes que tener un fondo de previsión, tienes que tener una serie de mecanismos que te permitan justamente sortear crisis económicas, problemas en el mercado, un terremoto, cosas que pueden pasar que no contemplas, que no están en la hoja de ruta, que no están en el día a día, cuya probabilidad es muy baja, pero es posible. Tienes que tenerlas en cuenta. Evidentemente, cuanto más improbable, pues menos te proteges contra eso. Pero, vamos, que el Barça no estaba protegido ante nada. Es decir, que cualquier disrupción nos habría metido en un serio problema. Bueno, ahora ya tenemos claro que, evidentemente, el Barça estaba mal gestionado a nivel financiero, y que solo el 15% de la pandemia. Es decir, que un Barça bien gestionado estaría navegando por esta pandemia muchísimo mejor de lo que le está pasando ahora. O sea, el Barça es uno de los peores clubes del mundo en cuanto a su situación, de los de élite, porque estaba gestionado como lojete. Y esto hay que reconocerlo, y no pasa nada. Y vendrán los del Madrid, y diréis, veis que sois unos retrasados, no sé qué, veis los del Barça que vais de los valores, y que sois los mejores, y mira, mira lo que... No, es que en todos lados hay retrasados. Y nos tocó, y el socio, y esto es una crítica que más vale, que el socio no se ofenda mucho, y que en lugar de ofenderse, tome nota. El socio es gran culpable, tiene una gran culpa en que el señor Bartomeu se quedara pegado en esa silla durante tantos años y le hiciera tanto daño al Barça. El socio es responsable. Y espero que los socios de ahora le enseñen a sus hijos socios, cuando estos sean socios mayores, le enseñen y le expliquen esta historia para no repetir un Gaspar, no repetir un Bartomeu, para que ser un club de los socios no provoque vaivenes en la gestión, con ahora un presidente que lo hace bien, ahora un presidente que te destroza el club. No podemos tener esta aleatoriedad, como coño se diga, no puede ser tan aleatorio el que alguien agarre el club y se beneficie personalmente, porque seguramente nos vamos a encontrar que el señor Bartomeu se ha beneficiado personalmente, porque parte de lo que está saliendo a la luz es que hay mucha irregularidad en ciertos movimientos de dinero. Por ejemplo, los contratos de los jugadores, todos tienen bonos que son súper fáciles de alcanzar. Es decir, el rendimiento del jugador para alcanzar esos bonos era absurdo. De hecho, en la auditoría de Deloitte ponen que estos bonos no son bonos, es parte del fijo. Lo que pasa es que está camuflado en base a bonos. Si te atas los cordones del zapato antes de salir al campo, ganas un millón más. Si cuando saltas al campo tocas con la mano derecha del césped, otro millón más. Si metes un gol en prueba a porta al equipo contrario, otro millón. O sea, son todos chorradas y objetivos para los jugadores que se fichaban, cuyos objetivos se iban a cumplir sí o sí. O sea, que no era tipo por rendimiento, como se está intentando hacer ahora con la porta, donde hay por objetivos, sino que eran cláusulas basura, básicamente. O sea, que Deloitte dice que esto ni siquiera son objetivos, esto son cosas que son parte del fijo. No es que este jugador cobrara 5 millones fijo y luego 5 variables, porque los variables son tan fáciles de conseguir que el jugador está cobrando efectivamente 10 millones. Porque para que no cumpla estos variables tiene que haber un cataclismo. Si no los va a cumplir seguro, solo con respirar ya los está cumpliendo prácticamente. Entonces, esto es parte de la ingeniería financiera y del engaño del señor Bartomeu a la masa social. Hacer contratos que hacen ver que son de un fijo, más luego unos variables cuando Deloitte considera que eso son todo fijo. Y luego algunas operaciones raras. Acordaros aquel millón y medio que el Barça le paga a un club que está cerca del mini-estadi, que se tiró abajo, por molestias de polvo y ruido, cuando ni siquiera el club contrario había denunciado al Barça o le había reclamado nada por este concepto. Es decir, que no había una queja, ni una denuncia, ni nada. Decir, hostia, nos estáis jodiendo la vida con esto, pagarnos, ¿no? De repente el Barça compensa sin ningún tipo de árbitro, un juez o yo qué sé, una negociación con este club. El Barça decide que de repente le tiene que dar a este club que está cercano a los aledaños del antiguo mini-estadi, le tiene que dar un millón y medio de euros. Acordaros de esta noticia que salió hace unas semanas ya. Era una de las cosas que salió de la auditoría. O sea, bueno, esto lo vuelven a recalcar como uno de los pagos que no se entienden muy bien en base a qué se hace este pago. Y este pago parece una desviada de dinero en toda regla. Es hablar con el dueño del club, oye, te vamos a pagar por esto y luego tú este dinero le das 200.000 a Martomeo, 200.000 al otro, 150.000 a este, y tú te quedas con 50 para ti por hacer de intermediario en esta jugada. O sea, huele a tomate. Huele a tomate total. Y entonces, claro, como huele a tomate, pues aquí vamos a tener que, el Barça va a tener que tomar medidas porque aquí ya se empieza a ver en temas de fichajes. También habla el artículo de Ash, que hay un problema con los fichajes también. Muchas operaciones dudosas. Bueno, lo de Deloitte, esta auditoría, no la auditoría que contrató Bartomeu para el Barça Gate, que eso no era una farsa, un maquillaje absurdo, la auditoría esta va a seguramente demostrar lo que todos estábamos viendo, que estos fichajes de 150 millones, estas fichas tan altas, estos fichajes brasileños que venían al Barça B y que algunos ni sabemos dónde están, el fichaje de Mateus Fernández, este dinero, lo de fraccionar muchos contratos a menos de 200.000 euros para pasar los controles financieros del club, despedir a la tía que destapa que se están violando los mecanismos de control del club y se le dicen que haga la vista gorda, cuando no hace la vista gorda se la despide para poder seguir haciendo estas maniobras de fraccionar facturas para no tener que pasar por los controles del club a facturas de menos de 200.000 euros, que no son solo los de Itres Benchus, que también salía hace tiempo la noticia de que el Barça ya había detectado, o el due diligence este que está haciendo Deloitte, ya había detectado este tipo de maniobras, no solo con lo de Itres Benchus, sino con otras partidas, con lo cual estamos hablando de que aquí ha habido seguramente una actividad irregular constante y consistente en el tiempo durante el periodo de Bartomeu y no se puede ocultar al socio, porque recordemos que el club es del socio y al final, si hay que tomar acciones legales contra alguien, no lo tiene que tomar esta junta directiva, esta junta directiva le tendrá que preguntar al socio, una vez el socio tenga acceso a todo el documento, que no hagan como Bartomeu, que hizo aquella auditoría con Prince Waterhouse, Cooper, o como coño se llame, ahí no me acuerdo, hizo la auditoría, pero luego a los socios solo les permitía acceder al resumen, no a todo el documento, cuando el documento lo han pagado los socios, no lo ha pagado Bartomeu, que es que ese es el problema. Bueno, Víctor Fon intentó tener acceso a ese documento como socio y se le negó y se le mandaba el resumen que se había preparado cuidadosamente y estéticamente para dar una imagen de que el resultado de la auditoría había sido uno y no otro. Supongo que ahora, con la llegada de Laporta, si Víctor Fon reclama ese documento, que debe ser del club, no creo que el señor Bartomeu se lo haya llevado a su casa, o sea, esto es una propiedad del club, porque para algo lo ha pagado el club, ahora sería bueno que ese documento saliera completamente a la luz para ver exactamente qué decía la consultora o la auditora que hizo lo de Itres Ventures. Eso sí sería bueno tener ese documento al completo, que no sé si está en el juzgado número 13, donde se lleva la causa, que igual esté ahí, lo que no sé si hay secreto del sumario, es decir, que el documento no se puede hacer público, o si esos documentos en algún momento también se harán públicos, porque son pruebas, así que no sé muy bien cómo funciona el tema de si las pruebas se hacen públicas o no. Bueno, en realidad los autos de los jueces se mencionan estas pruebas, con lo cual nos podemos hacer una idea de cuál es el resultado real de aquella auditoría que Bartomeu maquilló sacando un comunicado de prensa y un resumen hecho por el Barça para tergiversar seguramente lo que había sacado aquella auditoría. Esta no, esta esperemos que la hagan pública por completo a los socios que la pidan y que si hay realmente excesivas irregularidades, el Barça haga un referéndum con los socios para ver si quieren iniciar algún tipo de responsabilidad civil y penal, porque según las cifras podría ser penal, contra los anteriores gestores del club, porque, señores, hay que marcar ejemplo, hay que marcar ejemplo de que no se puede quedar impune, uno no puede llegar al Barça, jugar con el dinero del Barça, llevarlo prácticamente a la quiebra y luego escudarse en una pandemia, ser tan cutre de escudarse en una pandemia, que es una excusa, entre comillas, válida, porque claro, la pandemia ha existido y les ha afectado a todos, pero ahora que empezamos a cuantificar realmente el impacto de la pandemia en las finanzas del Barça, que no es un 50%, sino que es un 15%, cambia mucho la situación, ojo, es bastante dramático la diferencia entre una versión y la otra, yo, claro, me voy a creer a la nueva versión, porque a los anteriores gestores no les creo nada, porque ya hemos visto que Bartomeu era mentiroso compulsivo, él y sus secuaces, entonces, al lado que decía el 50%, ya no me los creo, el del 15% lo voy a poner en duda, de momento, aunque me lo creo más, me lo creo más, que la pandemia, porque yo venía diciendo que el Barça venía jodido por la pandemia, pero que no nos olvidáramos de que no era solo la pandemia, de que el Barça no había dejado margen para ningún inconveniente por la mala gestión de Bartomeu y sus secuaces, pero sí que es verdad que ha habido una pandemia, o sea, que tampoco podemos obviar esto, pero esto no quita que ahora, bueno, tenemos este nuevo dato, 15% de los problemas del Barça financieros es por culpa de la pandemia, no el 50%, como decía Jordi Moix, y esperemos a ver cuándo salen las conclusiones finales de esta auditoría y que por favor Laporta no haga el pacto este estúpido de caballeros, de entre presidentes no nos tocamos, aunque haya sido un cabronazo, porque le recuerdo al señor Laporta que el señor Rossell y Laporta es de la cuerda de Rossell, sí iniciaron una acción de responsabilidad contra Laporta y su junta directiva que los tuvo 5 años con el culo encogido porque podían haber recibido unas multas y pérdida de patrimonio y una embargación de bienes bastante considerable, o sea, lo pasaron bastante mal los antiguos gestores del Barça por culpa de Rossell y Bartomeu con la acción de responsabilidad que intentaron llevar a un juzgado y el juez le dio la razón 4 o 5 años después a Laporta y su junta directiva, ¿no? Que se acuerden de esto, no es cuestión de ser ojo por ojo y ser vengativo, es que al final si se cree que ha habido un despilfarro, el Barça no se puede permitir hacer la vista gorda, hay que marcar un precedente y hay que marcar la línea para aquellos que sean presidentes del Barça en el futuro sepan que si se intentan lucrar a costa del Barça y le ponen en dificultades para poder seguir siendo de los socios porque al final a donde se llevaba el club con esto de Bartomeu y Rossell era que fuera sociedad anónima, no a su desaparición, sino a cambiar completamente su estructura de pertenencia, es decir, quién es el dueño del club. esto es lo que estaban apuntando, cuidado, que no era un intento de quiebra, era un intento de hacerlo sociedad anónima para que alguien privado con dinero pudiera hacerse perpetuamente con la propiedad del club y a partir de ahí utilizar el club para todos sus intereses particulares porque el Barcelona es un imán para conseguir cosas en el mundo porque es un magneto, es un activo muy importante en ese sentido, por eso un Florentino Pérez quiere ser presidente del Madrid aunque no aguanta a los jugadores, por eso hay gente que quiere ser presidente del Barça, bueno, porque te ponen un escaparate de mucha relevancia social y de negocios y de poder y esto es lo que querían hacer esta gente, no querían hundir al Barça, querían hundirlo hasta un punto que tuviera que tomar la decisión de convertirlo en sociedad anónima o de que parte de su propiedad fuese de una entidad privada, por ejemplo, el 51% fuese de esta entidad privada y el 49% de los socios, ¿quién manda de forma efectiva? Hombre, el que tiene el 51% del accionareado, excepto para algunas cuestiones que se requieran dos tercios de los accionistas, pero ya tienes el poder del club básicamente para dirigirlo, se acabaron las elecciones, se acabó todo, ya eres simplemente propietario del club, bueno, esto es lo que querían hacer y esto no se puede permitir, el Barça, excepto que los socios quieran, pero en principio mientras los socios no quieran voluntariamente hacer esto, nadie puede forzar al Barça a ir a la quiebra para convertirlo en sociedad anónima o para convertirlo en una entidad privada, privada que no sea de los socios, que no sea un club deportivo. Bueno, nada, esperaremos más noticias, que salga la due diligence completa y sacaremos más conclusiones, pero bueno, la conclusión clara es que el señor Bartomeu algo tramaba y yo creo que la respuesta la encontramos en el tema del accionariado, ¿no? ¿Quién es dueño del Barça y quién controla el Barça de aquí en adelante de forma perpetua? Y creo que iba por ahí la cosa. Menos mal que algunos socios se movilizaron para la moción de censura y sacamos a este señor de la silla, porque si no, este señor se queda unos años más y el Barça acaba hecho una mierda. Ahora, chavos, os lo voy a dejar aquí, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de SpiderCule. Hasta la próxima. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy Cule. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy Cule. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy Cule. Cule.